Música Banda para los rumberos Banda para el bailador Banda para el rumbero Y baile de lo mejor Para los aficionados Felicita y época Esa es una nueva onda Que a todos les gustará Banda para los rumberos Banda para el bailador Que suene el maría Que suene el tambor Que suenen los vuelos Es riquero de llamo Banda para los rumberos Banda para el bailador Oye, disfruta la nueva loca Que aquí se demostrará Banda para los rumberos Hache para el bailador Y con la cía del pimpadero Que la con un sonyendo Arruñan de la sopa Banda para los rumberos Hache para el bailador Chanca, barba, la bendita Ayúdanos a caminar Banda para los rumberos Hache para el bailador Banda para el bailador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!